No podemos subestimar a nadie, porque tú no sabes quién es el que te va a sorprender. El que más carita de bobo, el que más hay rinconadito, o el que más estrategia, o el que tú seas, te puede sorprender. Así es el juego, chicos. No se lo estoy diciendo por imponer mi criterio. Ese es mi criterio y eso es lo que yo hago. Yo me siento aquí entre ustedes vulnerable. Ay, por favor, Nurka, tú manejas todos los siglos de acá, por favor. No, no, yo no manejo a nadie. Todos los siglos los manejo, todas las chicas las tienen como todas. A ver, yo te manejo a ti. No, perdón, perdón, yo ahí sí porque me estarías diciendo p*** a mi tía. Y yo de p*** no tengo nada. A mí nadie me dice, ni mis papás. Yo no manejo a nadie, a Mayeri la conozco hace un p*** de año. Y no la manejo, tengo conversaciones circunstanciales de prontico que nos juntamos en algún rinconcito. ¿Por qué va a ser una sola pregunta? ¿Por qué va a ser una espuela de este tamaño con un colmillo de p***? No, los siglos de este lugar no, pero los siglos cabezas de mucha gente. Yo no manejo las cabezas de nadie aquí, yo me llevo mucho. Bueno, el tiempo lo va a decir. Oye, niña, tú tienes un problema conmigo. ¿Por qué? Mañana otra vez. Niuca, te quiero. No, yo te quiero. A ver. Y hoy me está metiendo a p***. No, 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 no. Déjame en paz, p***. Mi amor, yo no he dicho que no te quiero. Yo te quiero. Bueno, ya, déjame en paz. Y te quiero, pero te conozco. Y he visto toda la estrategia. Tú a mí no me conoces. Ay. Tú a mí no me conoces. Ok. No tienes ni p*** idea de quién es niuca, mago. Ok, seguro. Tú a mí no me conoces. Y te aseguro que no me quieres conocer. Yo fui una bestia total. Sí. Y debía haber votado por ti. ¿Me perdonas? No, ay, ¿cómo crees? No, es que me siento culpable. No, ¿cómo crees? No, 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 no. ¿Cómo crees? No. No, no, pues uno hace las cosas y en ese momento no sabías. Dale. Te quiero mucho. Yo también. Nos vamos a ver cuando salga. Sí, cuando salga nos vamos a ver.